Buenos días desde el aeropuerto y bienvenidas a un nuevo vlog. Empieza mi semana de vacaciones en Santa Cruz de la Palpa. ¡Vamos allá! Chicas, acabamos de llegar. El apartamento es la caña, luego os lo enseño. Me he quitado la sudadera que hacía mucho calor, me he cogido el bolsito y nos vamos a llenar el buche que tengo un hambre brutal y es un poco tarde. Luego os pongo al día del apartamento y de todo, porque de verdad que mola mogollón. Venimos del Mercadona y os voy a enseñar la comprita que hemos hecho para estos días. Chaguarrada, como siempre que estamos de vacaciones. Cerveza especial dorada. Obviamente esto yo no lo consumo, pero comprado está. Tres paquetes de pasta fresca, queso, queso de untar para las tostadas de por la mañana, arroz, pan bimbo, poquitos de jamón, mandarinas, manzanas amarillas, codillo preparado. A mí esto me da mucho asco, dudo que me lo coma. Un pollo de estos también preparado. Nueces, yogures, un mix de frutos secos. Esto que es como para alinear ensaladas así en monodosis, tomate frito para la pasta, leche, un par de tortillas para cenar hoy, de embutido, chorizo, jamón y pavo. Perdón, y lomo, tomo de naranja, salmorejo, lechuga, galletas de avena, salchichas, picos, más lechuga, queso en lonchas, panes y por supuesto, plátanos de canarias. Me voy a cambiar, me voy a poner ya el pijama, porque hoy creo que ya no vamos a salir y me apetece ponerme cómoda después de todo el día. Hoy, como habéis visto, no hemos hecho mucho, porque hemos llegado aquí a La Palma a mediodía, entre que recogíamos el coche, llegábamos al apartamento, hemos ido también al punto de información turística. Bueno, pues para que nos dijesen un poco qué ver, qué hacer, etcétera, etcétera. Nos hemos llegado a Mercadona, hemos estado dando un paseíto así como muy light, entonces en verdad no nos ha dado tiempo mucho más. Ya mañana empieza lo bueno, por la mañana hemos cogido un free tour por el centro de La Palma. A ver a qué nos enseñen cositas y a ver un poco pues todo el centro, también saber un poco por dónde movernos y ya empezaremos a visitar cositas. Hoy lo que os digo, el día ha sido más relax. Me ha entrado un dolor en esta parte de aquí de la barriga tremenda, así que voy un poquito con la calma, pero no pasa nada. Lo dicho, me voy a poner cómoda, me voy a pegar un duchazo y ya vamos a cenar y poquito más, que aunque veáis mucha luz es un poco tarde. Como siempre, mañana os voy enseñando. Vamos a hacernos un poquito de skin care que nos empezamos a preparar porque hoy nos vamos a un free tour para que nos enseñen el centro de La Palma. Me he traído súper poquito skin care porque como os dije no facturaba. Y eso es un problema para meter botecitos. Me he traído contorno como tal, pero me he traído el rolón este hidratante que también me sirve para cuando me maquillo. Así que dos por uno y encima, como es en barrita, no me contaba como líquido. Ni acinamida, of course. Por cierto, la casa está genial. Os he grabado como un pequeño house tour. La verdad que es que está súper nuevita, tiene de todo. Es verdad que en el anuncio, o sea, en Booking cuando la cogimos ponía que estaba reformada, pero no me esperaba que estuviese tan nuevita y tan 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 bien. Por Dios, que tienen hasta una Dyson. Me ha sorprendido, la verdad. Estamos muy contentos. Eso sí, he dormido fatal hoy. Bueno, como todas las noches últimamente. Hace bastante calor. Anoche hacía un calor horrible. Así que veremos el día de hoy cómo lo aguanto. Me he tomado un tanque de café tal que así. El plan para el día de hoy es lo que os digo. Vamos a hacer un free tour por el centro de La Palma. Luego creo que volveremos aquí al apartamento a comer, ya que lo hacemos por aquí. Y luego por la tarde nos vamos a ver un poco como el centro, pero ya como más montañoso, pueblitos y todo eso. No sé muy bien porque yo no lo estoy organizando. Yo en este viaje me estoy dejando llevar. Y yo la barriga como la llevo de pesada y de grande, no sé si lo voy a aguantar. ¿Lo voy a intentar? Por supuesto. Ya sabéis que yo lo intento todo siempre. Me ha faltado traerme mis orejitas o mi diadema del skin care. Ya estoy ready, chicas. Me he puesto la gorrita, estos pendientes de flor que me parece que arreglan cualquier look. Un vestidito súper básico. Vega va por aquí, como siempre. Zapatillitas y mochila de exploradora incrépida. ¡Nos vamos! Chicas, y aquí os pongo voz en off porque tapé el micro con la mano y no se escuchaba absolutamente nada. Pero bueno, esa es la puerta de entrada y según nos giramos lo primero que veíamos era como el comedor, que la mesa era súper grande, aunque solamente había seis sillas. Era enorme, un baño, la cocina, escaleritas porque era un duplex y esta aquí era como la zona del salón, la zona de estar, que bastante guay. La verdad, como veis, todo como súper modernito, súper reformado. Yo la verdad que aluciné un montón porque normalmente no me suelo encontrar las casas que alquilo de vacaciones así de bien. Tenía una Dyson, la cafetera, nos dejaron un montón de café. La cocina estaba hiper equipada, ya no solamente con vajilla, homenaje y tal, sino de electrodomésticos, horno microondas, bueno, ya veis que hasta lavavajillas de todo. Por aquí tenía una pequeña terracita que me salía a desayunar y de verdad no se escuchaba nada, se estaba súper súper bien. Eso sí, la puerta estaba durísima y siempre necesitaba ayuda para abrirla. Aquí os enseño la cocina como desde el otro punto de vista. La verdad que era súper amplia. Era una casa que estaba como pensada para seis personas. Por ahí os estaba enseñando que nos dejaron desayuno, aceite, vinagre, o sea, es que de todo. Este es uno de los baños que tenía dos. Los dos eran exactamente iguales, igual súper completitos todos. Nos dejaron así unos amenities de baño, se llaman amenities, no estoy muy segura. Pero bueno, escaleritas arriba, aquí había una habitación doble, aquí hay otra habitación doble, el baño, que ya os digo es exactamente igual que el otro que os he enseñado. Y esta era la habitación que nos tocó a nosotros, al señor Taraveta y a mí, la cama sin hacer porque ya nos habíamos levantado y todas mis cosas ya por el medio, maletas medio deshechas, zapatillas, de todo. En resumen, estaba increíblemente bien. No, 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 no. Hemos estado en la ermita que os he enseñado, que tenía un mirador muy mono y tal. Si escucháis algo, que justamente hay obras aquí al lado. Y ahora hemos venido a El Paso, que es donde erupcionó el volcán. Y nos ha hecho esta mañana la chica del free tour, que hay como un mirador que justamente aquí, que se ve pues todo lo que hace el volcán, con ola lava mejor dicho y demás. Así que esa es la intención que tenemos, ir a ver los restos del volcán. Vale, en verdad yo lo imagino y uff, que mal lo tuvieron. Tiendo que ahora mismo por la gente que viene de turismo quiere venir a verlo y tal, pero solo de imaginarme lo que pasaron. Vaya tela marinera. Por cierto, mirad que sitio tan mono. Me cuento información turística. ¿Dónde está? Pues estoy como en una placita. Y hay un montón de bugambillas enormes. Mirad esta rosa, por favor, y la naranja de ahí detrás. Me parecen divinas. Qué monos. Esto es que es todo muy verde, claro. En comparación con Madrid, que lo único que tenemos verde son cuatro árboles, pues esto es preciosísimo. Final, chicas. Hemos bajado hasta bajo del todo a por ir de la Candelaria. O sea, de verdad, un atardecer en la atardecer más bonito que he visto nunca. Hemos venido a cenar a este sitio de aquí, que se llama Chipichipi, y por lo visto aquí es como muy famoso. De comida casera. Ahora os enseño que cenamos. Que tengo un amor y un canchazo que no lo sabe nadie. Buenos días de jueves. Os saludo desde el Roque de los Muchachos. No sé a qué altura estamos, pero llevamos una hora conduciendo por una carretera así. Una hora y diez para ser más exactos para subir hasta aquí arriba. Si lo veis por ahí detrás, es que estamos por encima de las nubes. Es la leche, la verdad. No hace mucho sol, pero como estamos muy arriba, molesta bastante. Hoy vamos a ver esto. Luego me imagino que volveremos al apartamento para comer y eso. Y luego por la tarde nos esperan ver muchas cositas bonitas. Ayer creo que hasta ahora he visto una de las cosas más bonitas en mi vida. Es que lo de la tardecer ese de por ir de Candelaria fue brutal, brutal, brutalísimo. Pero bueno, me ha tocado conducir hoy y voy muy cansada. Pero es lo que toca. Vamos a ver qué vemos por aquí. Había una excursión de niños y la profe les iba explicando que el Roque de los Muchachos se llama así. Una de las teorías es porque vinieron unos excursionistas y murieron aquí congelados. Entonces se dice que las montañas tienen como forma de muchachos. Pero yo pienso que eso es echarle mucha imaginación. Me imagino que habrá más teorías. Esa es la que ella estaba contando y yo me he quedado a escuchar. El caso, que esto es buenísimo, la verdad. Además dicen que hoy hace como muy buen día porque se ven las tres islas y encima no hace sol, sabes que si no aquí arriba sería horrible, horrible, horrible. Pero bueno, me gusta. Es bonito. Eso sí, es bastante rocoso todo y lo ideal es venir con botas o zapatillas de trekking porque si no te metes aquí un guarrazo de la leche. Yo aviso. No sé si me vais a escuchar con todo el aire que hay, pero es un sitio parecido al que estuvimos ayer por la tarde de Joris de Candelaria. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno. Como siempre, os lo dejaré por algún lugar de la pantalla para que sepáis dónde es. Y la verdad que el acceso es muchísimo más fácil que aún así es rocoso y tienes que tener cuidado. pero nada que ver con el acceso a la ayer y es buenísimo también. ¡Qué agua, de verdad! Buenos días por la mañana, chicas. Estoy durmiendo poco y lo estoy notando. Creo que lo último que visteis ayer fue una de las playas, si no recuerdo mal, o de las piscinas. Y la verdad que el resto de cositas que hicimos fuimos parando igualmente en sitios, pero yo ya estaba muy cansada y como las pendientes son así, yo ya no accedía a ellas porque es que me costaba un montón. Ya sabéis cómo estaba, ¿no? Muerta, morida, matada y destruida. Así que nada, dije, bueno, pues aquí lo dejo y que mañana las saludo correctamente por la mañana, aunque sea con este mi jepetito. Me voy a empezar a arreglar que nos vamos de nuevo a ver cositas. Me voy a hacer un poquito de skin care, un poquito de make up y me voy a vestir bien cómodamente. O por lo menos bien detalle. Estamos ahora en Charco Verde, creo que se llama, que es una playita. Vamos a ver si encontramos algún sitio para tomar algo. Hoy aprieta el sol, que da gusto, qué barbaridad. Hemos vuelto a casa porque habíamos madrugado bastante y es todavía prontito, así que nada, nos hemos cambiado de ropa. Yo me he puesto así de bella, cual camilla. Y nos vamos ahora de tiendecitas. Quiero comprar queso para hacerlo a la plancha, que lo hemos comido en un par de sitios y está muy bueno. Quiero comprar mojo, quiero comprar un imán para mi nevera y, bueno, a ver qué más compro. Ya hemos hecho algunas compritas y os enseño. Hemos comprado sal de puentadilla. He comprado queso de este de oveja, que lo hacen así como partito, lo he hecho gordas a la plancha, como por encima, que lo hemos comido varias veces y está muy bueno. Lo que más es que solamente me he cocido un trocito pequeño porque tú manchas, ¿sabes? Y, por supuesto, mojo, pico, mojo, pico. Yo me cojo el clave, que el picante no me gusta, pero me lo llevo también. Vamos a seguir echando un vistacillo a ver qué más encuentro. Hemos terminado las compritas y nos venimos a la playa. Aunque hace mucho aire, hace calor, así que por lo menos para estar aquí un ratito, perfecto. A hard speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. Buenos días por la mañana. Empezamos muy tempranito. Vamos a hacer la Ruta de la Galga, creo que se llama, porque queríamos ir al Bosque de los Tilos a ver la cascada, pero nos han dicho que está cerrada por un desprendimiento este invierno. Así que, bueno, creemos que la Ruta de la Galga va a ser muy buena opción. Es todo bosque, así que a ver qué tal. No, 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 no. Chicas, ya nos vamos. Ya estoy lista vestida. Tengo por aquí ya la maleta y voy a terminar de guardar las cositas en la mochila. Hasta que nada, nuestras vacaciones ya se han terminado Muy a mi pesar Me estoy comiendo una mandarina Porque ahora vamos a desayunar por ahí Voy a dejar ya aquí el vlog, como comprenderéis Y nada, me lo he pasado muy bien Me ha gustado mucho la isla Lo que más me ha gustado ha sido poris de Candelaria Y el cubo de la Galga, precioso Si hubiese estado en condiciones físicas Como para hacer esa ruta entera Me hubiese encantado Pero bueno, que me lo he pasado muy bien Que lo he disfrutado mucho Y que estar de vacaciones en una isla siempre es bien Por cierto, he de decir que los plátanos aquí Están muchos más ricos que en Madrid Siendo todos plátanos de Canarias Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho O que por lo menos os haya entretenido Y nos vemos como siempre la semana que viene Chao